Vuelve a la televisión El otro GTR que yo tengo guardado por ahí Un GTR morado Tengo que mejorarlo en este video Y entonces lo vamos a poner en un club Porque necesito farmear oro Y necesito tener ese auto en un club Anteriormente yo lo iba a poner en un club clase 3 Pero no puedo porque Los clubes que son de clase 3 tienen drift Entonces ahí va a haber un fallo Y por esa razón lo vamos a subir a la clase 4 Y también vamos ahí al modo multijugador Que ya está disponible Y vamos a echar par de carrera con este auto Así con esta configuración de farmeo Ustedes van a ver que por lo menos vamos a ganar Aunque sea dos carreras Activen la campanita Y vamos allá con este video de una vez Bueno ahora estamos de camino Vamos a buscar el otro GTR que está por ahí Miren esto mi gente Miren cuando yo meto nitro Miren le puse el nitro de color verde Eso está rarísimo Yo sé que sí Pero a mí me gusta tener como la cosa media rara Así porque mucha gente lo que hace es que copia mucho Y casi siempre tú ves lo mismo carro Tú siempre vas de un Supra de color naranja Como el de Rápido y Furioso Siempre te va a salir eso Porque todo el mundo como que suele hacer lo mismo Y por eso yo le di un color medio raro a este carro Y también le hice ese diseño así medio raro Que muy poca gente lo tiene así Y me gusta porque cuando yo me meto al modo multijugador Ustedes van a ver como que eso se pone Cuando ven un carro diferente La gente se pone loca de una vez Mierda que duro de ese carro Ahorita vamos a ir para allá Y ustedes van a ver Bien mi gente mirenlo aquí Tenemos 459 mil Y lo que vamos a hacer es que se lo vamos a invertir a este carro Se lo vamos a poner todo este carro Vamos a ver si lo mejoramos Porque tenemos que subirlo a clase 4 Ahora mismo está en la clase 3 Y necesitamos que sea clase 4 Va a ponerlo en el club clase 4 Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar al taller Le vamos a poner alguna pieza de motor que le falta Ojalá y este dinero no dé Porque yo creo que estamos cortos de dinero Esto es muy poco Pero vamos a ver que se hace con lo poco que tenemos Ojalá y que si que se pueda mejorar Pero yo lo dudo En caso de que no dé el dinero Lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar de auto Cogemos el GTR que teníamos ahorita Que desfarmía dinero Y ahí ya conseguimos la cantidad que necesitamos Y luego vamos a poder mejorar este Vamos a ver como sale Vamos a ver si no da Y si no cambiamos el GTR Este carro es una grasita mi gente Ustedes lo ven así pero este carro se pone nítido Bueno mi gente miren Ya llegamos al taller Vamos a entrar y vamos a mejorar este carro de una vez Bien mirenlo aquí mi gente Ya lo tenemos Miren como se ve Morado ahí Medio raro Medio exótico Pero ustedes saben que a mi me gustan los carros así Con colores raros Colores únicos No es que le queda tan mal tampoco Miren aquí Le vamos a poner toda la pieza del motor Le hacen falta alguna cuanta Yo creo que si no da Con la cantidad de dinero que tenemos Entonces aquí no hay problema Lo que yo quiero es que suba clase 4 Pero que no me suba clase 5 Que se quede ahí media bajita Entonces también yo quiero mejorar este auto Y lo quiero poner en el club Sin necesidad de tener que cambiar La transmisión Bueno mi gente Ya le pusimos toda la pieza Nos quedamos sin dinero Miren como se nos fue Casi medio millón ahí Eso es lo que yo digo Desde el juego Aquí se gasta mucho dinero Para tu mejorar Cualquier carrito Por más disparatoso que sea Por más sencillo que sea Tu le pones dos piezas Y se te van 300 mil Relajando Entonces ya lo mejoramos Que sigue ahora Vamos a ver si lo podemos meter En un club Ojalá que sí Vamos a ver Cómo está el club Clase 4 Bien Vamos a chequear Y déjame ver Ese club Es este que está aquí Yo le digo el de cobra Pero no se llama así Mierda Hay un fallo aquí mi gente Porque necesitamos Que nuestro carro Tenga 410 de rango Y por lo que veo Este solamente tiene 313 Mi gente Hay un problema Aquí hay un déficit Grandísimo Cómo vamos a solucionar esto Déjame ver Yo creo que si lo llevamos Al taller de pintura Yo creo que ahí Va a subir un poquito Más el rango Si no llega a los 410 Entonces vamos a tener Que llevarlo al taller De mecánica nuevamente Y más o menos Yo tengo una idea De la pieza Que le tengo que poner Para que sí llegue Entonces como tenemos poco dinero Este dinero no nos va a dar Tenemos que buscar el GTR verde Y vamos a farmear un chin Pero vamos a aprovechar también Como yo voy para allá Vamos a aprovechar Y enseñarles Cómo que yo farmeo Cómo que yo lo hago Porque yo consigo dinero Tan rápido Ustedes lo van a ver En este video Así es No le voy a cedir Que un video aparte No El que no ve este video No va a saber Cómo que yo lo hago Lo primero que deben tener Todas las casas compradas Porque si no va Es un poquito problemático Eso de estar corriendo De un sitio a otro Van a gastar muchísima gasolina Entonces lo van a hacer Con esta carrera Que yo estoy haciendo ahora Que es una carrera Contra reloj Lo que tienen que hacer Es llegar en el menor Tiempo posible Sin chocar mucho Cinco oportunidades En esta carrera Eso varía mucho Dependiendo de la carrera Y lo que tenemos que hacer Es llegar rápido a la meta Sin chocar cinco veces Es bastante simple Y con este carro Como yo lo había dicho En el video anterior Es súper fácil Hacer esta carrera No hay ninguna perdedera Sobre todo yo le hice Una configuración Que es específicamente Para esto Para yo farmear Esta configuración Es para yo conseguir dinero Para yo estar farmeando Aquí no hay ningún problema Y ustedes me van a decir Bro Cómo que una configuración Para farmear Qué es eso Eso se puede A ver Yo les voy a explicar Por qué es una configuración De farmeo Ustedes saben Que esto es un R35 Es un auto demasiado rápido Y mucha gente cree Que para esta carrera Su auto tiene que ser El más rápido Y no es así Tu auto debe ser rápido Pero no necesariamente Tiene que ser demasiado Porque entonces Tú vas a estar chocando mucho Te va a virar mucho Y esta configuración Es para que tenga más control Para que tu auto doble más Para que tú no andes chocando mucho Y puedas manejar con confianza Miren aquí mi gente En este caso Ganamos 6700 y algo Ya con eso Subo un poquito Lo que ganamos Y ahora vamos a buscar Otra carrera La vamos a hacer Para que ustedes vean Qué rápido va a ir subiendo La cuenta Miren aquí La siguiente carrera Vamos a hacerla Ustedes van a ver Qué rápido Miren ya tenemos 14 mil y pico Esa cantidad va a subir Rapidísimo Y más si vemos Siempre los videos En qué consiste El truco De yo conseguir dinero rápido Que yo voy haciendo Esta carrera Y cuando llego a la meta Si llego de primero O de segundo O de tercero No importa Mayormente siempre Yo llego de primero A tercero Pero cuando yo complete La carrera Lo que yo voy a hacer Que voy a ver un video Y lo que yo gane Al final de la carrera Se va a multiplicar un poco Entonces ya Vamos a ganar Muchísimo dinero Sin necesidad De echar dos carreras Cuando tú ve un video Eso es Tú le das si tú quieres Pero lo recomendable Es que ustedes vean el video Hay muchas veces Que te dan suficiente dinero Te dan una cantidad Tan buena Que equivale a tú Echar dos carreras Entonces yo prefiero Ver el video Que echar dos carreras Yo no sé ustedes Pero yo prefiero eso Entonces miren aquí Mi gente Ya estamos llegando Ustedes van a ver Que cuando lleguemos Vamos a ver un video Yo no voy a poner video Porque ustedes saben Que eso es publicidad Y salen cosas medias raras Ahí Pero miren aquí Llegamos Vemos el video El editor lo corta Y cuando él lo corte Miren aquí La cantidad Como subió Ahora lo que vamos a hacer Es a buscar el GTR De nuevo Porque tenemos que ponerle Par de piezas De lo que es el body kit Yo quería dejarlo Lo más original posible Pero veo que no se va a poder Vamos a tener que modificarlo Si yo le cambiara la transmisión Inmediatamente lo puedo poner En el club Ustedes van a ver Que todo eso Va a salir nítido Entonces aquí tenemos El GTR de nuevo Mi gente Vamos a llevarlo Al taller de pintura Lo vamos a pintar Lo vamos a poner nítido Lo vamos a poner ready Como yo dije Yo lo quería dejar de fábrica Casi Nada más el color así Bueno llegamos al taller Miren aquí mi gente Tenemos el carro aquí Está nítido Está lo más de fábrica posible Así era que yo lo quería dejar Un carro que donde llegara La gente dijera No ese carro no corre Pero lamentablemente Tenemos que modificarlo Bárbaro Hablen ahí Miren ahí como se ve No cambió mucho No es que se nota tanto La diferencia Pero está nítido loco Tiene otro flow ya El carro Está nítido Entonces todavía le falta Mi gente Todavía no tiene el rango Que necesitamos Bueno mi gente Farmeamos más dinero Duré media hora ahí Consiguiendo dinero Volví a coger el GTR de nuevo Loco Este GTR me está haciendo Gastar demasiado dinero Pero ya yo estoy Que no sé Ya quiero venderlo Bien entonces ahora Lo que vamos a hacer Es que yo voy de camino Para allá Para hacer esa carrera En caso de que no la pasemos Yo le voy a hacer Algunas modificaciones Porque todavía yo siento El carro medio raro Lo que hicimos fue Que le pusimos piezas Lo pintamos Le pusimos un body kit Pero yo no lo he configurado No le he movido nada Entonces ahorita Si yo no puedo Con el jefe de esa carrera Con esa misión Lo que vamos a hacer Es que yo le voy a hacer Una configuración Lo voy a poner ready Y ahí ustedes van a ver Que si vamos a ganar Tenemos muy pocas probabilidades Pero le vamos a dar Así como quieran Mi gente Animación nueva Esto lo dijeron Que iban a meter Animaciones nuevas Mirenla aquí Ey pero está duro esto Está duro mi gente Ustedes ven Esto está durísimo Esto se ve de PC Esto se ve un juego de consola Parece un E4 Speed Ahora él tiene más ventaja El carro de él Ahora mismo Yo puedo decir Que corre más Porque el mío No tiene la transmisión deportiva Entonces mi gente Miren aquí Le salimos adelante Pero yo creo que Él me va a pasar ahora Él me va a pasar Pero vamos a ver Entonces bárbaro loco No, 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 no No me gustó eso ahí Pero vamos a dar otro chin Ya, ya Él no va a pasar Porque chocamos Él no va a pasar durísimo Mi gente Porque chocamos ¿De dónde salió ese carro? Eso es lo que me quilla a mí Que salen unos carros Que uno no sabe De dónde que salen Pero salen Entonces vamos a seguir Para acá abajo Déjame ver Yo creo que me lo llevo aquí Ya no Perdí velocidad Ahí en la curva Yo no debí frenar Pero vamos a seguir Miren ese carro Pelú ahí abajo Ahí abajo acotado Me sacó Me sacó demasiada velocidad Me sacó demasiado El pana Pero vamos aquí Vamos rápido Aquí yo me lo llevo Me lo llevo en la curva Vamos a ver si seguimos Me lo llevo en la curva Ahí Espérense que meto nitro aquí Espérense mi gente Vamos a seguir adelantándole Él corre más Pero yo creo que me lo llevo En alguna zona El problema es cuando llega la curva Loco Porque yo tengo que frenar mucho Y entonces la aprovecha Cuando se termina la curva Él me saca muchísimo más El diablo Espérense mi gente Que me llevo un carro aquí Ya Ya la maqué Demasiado me sacó ese pana Tú estás loco Yo no veo ese tigre ya Mira cómo ese pana va Loco Y doblan Que yo no sé Cómo que doblan así Yo tenía muchísimo tiempo Que no hacía esta carrera A mí se me había olvidado Cómo esta gente corre Corren Que no hay nadie Que se le pegue mi gente No hay nadie Que corra mejor que ellos Yo la voy a completar De todas formas Para que me den la experiencia Pero ya ese pana No hay quien le llegue ¿Y quién alcanza ese pana? Vamos a ver ahora A ver si podemos Vamos a ver Este pana corre demasiado Todavía Yo tengo que hacerle algo A este carro Tengo que configurarlo Intentar hacerle algo Porque es que si no Nunca le vamos a ganar Viene pegadito de mí Miren aquí Ya el pana viene ahí Míralo ahí Mira la flecha Mira cómo viene Mira cómo viene Ya él me está pasando Casi casi Checa cómo me pasa Déjame ver aquí en la curvita Yo aprovecho Déjame meter nitro aquí abajo Espérense que yo creo Que me lo llevo aquí Meto nitro Ay mi madre Chocó el pana Chocó el pana Yo creo que ahora es El pana chocó Ellos se recuperan rapidísimo Pero yo creo que le podemos sacar muchísimo Vamos a aprovechar Vamos a intentar no chocar Y vamos a ver si logramos ganar Esta es la oportunidad de nosotros Yo creo que no va a haber otra oportunidad Si Lo que tenemos que hacer Llegar rápido Vamos a intentar no chocar Mi gente Porque si chocamos Ahí mismito la macamos Mi gente Ya casi estamos llegando a la meta El pana viene durísimo Ahí Yo no sé cómo D.H. fue que se recuperó tan rápido Estamos llegando Mi gente No podemos chocar Si chocamos Ahí mismito perdimos Espérense que aquí es complicado Ahí mi madre No, 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 no El diablo Ya Ya la macamos mi gente Y pa' colmo chocó dos veces Diablo loco Tú sabes lo que es Yo chocé al final Cuando ya estaba llegando No, 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 no Me da deseo ya de retirarme Pero no Vamos a seguir Espérense Yo la voy a completar ya Para que me dé la experiencia Pero yo sé lo que voy a hacer Él cree que se va a salir con la suya Está bien Tú eres duro Yo vengo ahora Yo vengo para acá Para el taller Le voy a hacer una configuración Lo voy a poner ready Este carro Y ustedes van a ver ahora Como yo lo voy a hacer Obviamente yo creo que No van a cambiar la carrera Porque ya no salimos Va a ser otra Posiblemente sea otro carro Con el que nos pongan a correr Pero en esta yo me lo llevo Sí o sí Mi gente Le vamos a hacer una configuración nítida Lo vamos a poner ready De todos los lados Suspensión Rueda Carrocería Transmisión y motor Y ustedes van a ver la diferencia Parmeamos un chin mi gente Ya conseguimos 61 mil Más o menos Vamos a hacer esta carrera Que está aquí Tenemos que llevar el auto Bueno yo no farmeo Dique haciendo esta carrera Pero ya que está ahí Me gustó este auto Yo iba pasando Lo vi Este un Silvia S14 Se ve duro Pero a mí no me gustan Su bodiquita Así como tan cuadrado No sé Como que nunca me han gustado Pero igual la vamos a hacer Mi gente Este un carro que se ve nítido Entonces tenemos que llevarlo Nos van a dar 5 mil Y después de ahí Nos vamos ahí a buscar El otro GTR Porque yo creo que ya está disponible La carrera Yo creo que ya pasaron Los 40 minutos Que faltaban Entonces lo vamos a hacer La carrera Y vamos a ver si es verdad Que ellos nos van a ganar de nuevo Yo creo que allí adelante Ya estamos llegando Desde que yo ponga este carro aquí Ya vamos a tener dinero suficiente Y vamos ahí a hacer la carrera esa Y tenemos que tener ese GTR nítido Yo creo que ya sí Entonces ya la completamos Misión cumplida Y vamos allá a hacer esa carrera Sí o sí Bien Ahora sí mi gente Tenemos el GTR Legendario El GTR que va a su historia hoy Le hemos gastado muchísimo dinero Yo estoy cansado ya de gastarle dinero Y no he podido completar esa carrera del club Todo eso yo me lo ahorraría Si simplemente le cambio la transmisión Si yo le pongo la deportiva De una vez voy a poder Pero eso no va a pasar mi gente Tenemos que ganarle así Cuando ganemos esa carrera Yo le voy a cambiar la transmisión Pero por ahora tenemos que ganar así Sí o sí Porque yo quiero que sea difícil Y ya luego le ponemos la transmisión deportiva Que ya iba a ser más fácil Bueno mi gente Yo lo traje al taller Le gasté un poquito más Fui al taller de mecánica Le hice unos ajustes Y también lo traje aquí de nuevo Para pintarlo un poquito más Pero ya sí Ahora sí Lo que pasa es que tenía dinero ahí Yo no puedo ver dinero Necesito gastarlo Pero ahora sí mi gente Si ahorita estábamos preparados Ahora estamos el doble Ahora es que le vamos a ganar Sí o sí a esa gente Vamos para allá con todo Porque tenemos que llevarnos a todo El que se nos ponga alante Esa gente corre más que nosotros Pero yo confío en la buena configuración Que le hicimos Y si ellos me salen alante Lo que sea Yo no le voy a parar eso No quiero hacer muchos intentos Ojalá no sean de que tres intentos Yo quiero hacerlo en la primera Vamos a ver si nos sale Si no seguimos intentando Hasta que nos salga Y podamos ganar esa carrera Seguí farmeando mi gente Porque todavía faltaba tiempo Faltaba como 20 minutos más o menos Entonces ahora sí mi gente El momento ha llegado Llegó la hora Llegó el momento decisivo mi gente Es ahora o nunca Y ustedes van a ver Que vamos a poder conseguir oro A cada rato Pero tenemos que ganar así Y después yo le cambio la transmisión Y lo pongo ready Bueno estamos llegando mi gente Mírenla ahí adelante Esa es la carrera Aquí es mi gente Mírenla ahí Esa fue la que nos puso a sudar ahorita Ay 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 mi gente Nos pusieron con un Evo Un Evo y un Porsche Mi gente Dos carros ahora Una carrera diferente Salimos Mierda ahí Me salí más loco Lo choqué Yo no debí chocar Míralo ahí Se me fue en adelante Esa gente corre muchísimo Y de toda la carrera que nos ponen Esta es la peor Yo me acuerdo Que en esta era Que yo cogí a Malucha Y mi madre Chocan a esa gente Se están matando Mira pero ellos chocan Y ellos no se viran ni nada Ellos son blindados Yo lo alcanzo ahora Yo lo voy a dejar Pero me quilla eso loco Me quilla Aquellos chocan Y siguen igualitos Eso está mal Eso no debería ser así Pero ustedes saben Este juego con sus cosas Entonces vamos bien Vamos bien Yo creo que aquí Los remontamos un chin Yo tengo el nitro lleno ahí Eso no me usaron En el momento indicado Cuando encontremos el chance Le damos al nitro Déjame ver Yo creo que aquí Metemos el nitro Mira ahí Mira ahí como yo me lo llevo Míralo ahí Velo ahí Me lo llevé Me llevo el primero Me llevo el segundo Mi gente Estamos bien ya Lo que no podemos chocar Porque si chocamos Nos va a pasar lo de ahorita Diablo Pero va duro el carro Es un clase 4 No esperen Que se va a meter a 400 Porque ustedes saben Que es un clase 4 Miren aquí Miren esta curva Ahí Bueno ahí La cogemos pegadita Ahí yo remonto A mi gente Pero ya llegamos A la meta Tu te imaginas Que me salga una patana Ahí adelante Y yo choque Bárbaro Así no Bueno mi gente La completamos Por fin Nos dien 5000 Uno de oro Y también nos dieron experiencia Diablo loco Yo pensaba que daban más Están dando como muy poco oro Pero bueno Ya la completamos Que eso era lo que yo quería Yo tenía que ganar Así o sí Sin necesidad de cambiarle La transmisión A este GTR Bueno Ahora si mi gente Chequen esto Miren como esto sale Miren ahí Miren ahí Es que increíble la diferencia Se nota de una vez La diferencia Transmisión deportiva Y el carro cambia totalmente Por eso yo siempre le digo Que eso es lo primero Que ustedes le tienen que cambiar Su carro Ya lo configure nítido Yo creo que ahí está bien Y ahí podemos farmear oro De forma normal Hay un Supra por ahí Que está pendiente también Y tenemos un AE86 Que yo se lo voy a enseñar después En el siguiente video Bien mi gente Estamos aquí Vamos a ver Quien quiere correr con nosotros Y vamos a ver A quien le podemos ganar Par de carreras Es posible que yo pierda Eso no es nada Si yo pierdo también Lo voy a poner aquí Lo voy a dejar El editor no quita nada de eso A él le gusta mejor Cuando yo pierdo A él le gusta dejar eso Entonces lo que vamos a hacer Que vamos a correr Y además de la configuración Que tiene De farmear Pero vamos a ver Si podemos ganar Que es una carrera Bien mi gente Conseguimos una carrera Está transparente Un carro de plástico Pero vamos a darle Miren aquí salimos Yo lo que hago Es que le meto el nitro en segunda Miren ahí Le metemos nitro Y ya le sacamos la ventaja Mi gente Ya ahí es imposible Que nos alcance Ya nos llevamos al primero Yo siempre les digo Nunca metan el nitro saliendo Porque el carro Va a guayar mucho Tienen que esperar Que bote la primera Y entonces la segunda Ustedes le tiran el nitro Pero no se lo metan De que de una vez De que cambió a segunda Y ya le metí el nitro No Tienen que esperar Que cambie a la segunda Que desarrolle un chin Y después que ustedes Le tiran el nitro Antes de que llegue a la tercera Como a la mitad de la segunda Y ustedes se van a acordar de mí Mi gente Ustedes van a ver la diferencia Bueno mi gente Conseguimos otro pana Que quiere correr con nosotros Tiene una Audi Vamos a darle Vamos a ver Que lo que estas guaguas Son peligrosas Y no lo llevamos Espérate Déjame ver Viene tu juro Ay mi madre Comenzó a avanzar Eso es lo malo de esa guaguita No, no, no Ya, ya, ya Imposible que él no llegue Pero esa guaguita No se dejen llevar Esa guaguita Audi Son peligrosas Bueno Tenemos otro pana Aquí Tiene un R35 Configurado al máximo Este sí Yo creo que este me gana Mi gente Metemos el nitro Le damos aquí Ay mi madre Yo creo que este me va a llevar Viene ahí durísimo Bárbaro Mira como me pasó ese pana El diablo loco Mira como me pasó ese tigre Al final Ya ustedes saben Entonces mi gente Eso ha sido todo Yo espero que les haya gustado Este video Activen la campanita Y ya ustedes saben Nos vamos a ver En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!